Hola, bueno, un día más con todos vosotros. Hoy voy a haceros unos champiñones al ajillo, en salsa. Ya veréis que ricos están y os van a gustar. Tengo aquí los champiñones que les quito un poquitín así, un poquitín la cabeza. Bueno, un poquitín lo que se suele decir el rabito, así un poco. Bien, lo primero que voy a hacer es encender la cocina, que bueno, ya la veis aquí. Voy a echar unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Voy a poner en la cámara para que lo veáis todo y os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Bueno, mientras calienta el aceite, voy a partir los ajos. Los ajos muy menudinos. Los partimos así. Una vez que estén partidos muy menudos, muy menudito, también un poquito de perejil. Y ya está lavado, ¿eh? Podemos picarlo todo junto porque lo vamos a freír todo. Una vez que esté picado, picado y que el aceite esté caliente, pues lo voy a sofreír. Así, dejamos que no se parta bien. Y después, una vez que esté, los champiñones los voy a partir así en unos, así que esté grande. En 6, en 6, depende cómo sea el champiñón. Pero bueno, los partimos en 6 trozos. Así. Sigo picando el ajo con el perejil. Y lo voy a sofreír. Así. ¿Vale? Bueno, mirad, ¿veis? Dejamos esto así. ¿Eh? Ya está. Y como el aceite ya está calentito, pues voy a sofreír primero el ajo o el perejil. Así. Un poco del perejil. Y así. Le echamos todo. Esto para revolver bien. El cuidado de no queme. Es muy importante que no queme el ajo. Porque si no sabe, eh, que, o sea, está fuerte. Sabe quemado. Así, picado. Seguimos picando. En 6. ¿Veis qué fácil? Así, así, y así. Y así. ¿Eh? Ya están lavados. ¿Eh? Hay chapillones que a lo mejor tienen tierra. Pues hay que tener cuidado. Porque si no amarga. Amarga no está rico. Bueno, pues entonces seguimos dando vuelta al ajo. Así. Que se sofría un poquitín. Y que no queme. Porque si no amarga. Así. Así. ¿Veis? En trozos grandes. No hace falta partirlo tan pequeñito. Así. Así, así. Entonces. Ya está esto. No sé si lo veis. Yo creo que sí. Que ya está. El ajo. Con el perejil. Ya está. Entonces ahora a continuación. Estemos a piñones. Así. Me falta aquí uno para. Así. Los champiñones. Así. Son champiñones al ajillo. En salsa. Ya veréis que ricos. Seguimos dando vueltas. ¿Eh? Así. Voy a poner un poco la cámara aquí para que la veáis bien. Para que veáis mejor. Como se hace los champiñones. ¿Vale? Así. Le damos así vueltas. Para que no. Para que no quede. ¿Veis? Estos en ningún momento están hechos. Así. Vamos a echar un poquito de sal. Un poquito. Una cucharadita de café. Más o menos. Así. No tiene olor. Pero huele de maravilla. Y tengo aquí. Medio vasito. ¿Eh? Que serán unas cuatro o cinco cucharadas. Yo le he hecho cerveza. Con ese charnino blanco. Entonces. Le echamos ahí. La cervecita. Y dejamos que se vaya haciendo. Voy a. A echar ahora un poquito de. De harina. Una cucharadita de harina. Y. Y un poquito de pimentón. Pimentón dulce. Llevará cinco minutos cociendo. ¿Eh? Ya veis le eché la sal. El. Medio vasito de. Que pongamos. Media. Lata. De cerveza. ¿Vale? Podéis echar vino blanco también. Pero bueno. A mí me gusta más. La cerveza. Dejamos ahí que se vaya consumiendo. Y. Vamos a echar. El pimentón. Media cucharadita. Las de café. Y. Revolvemos. Así. Entonces ahora. Para que espesa un poquitín. Vamos a echarle. Una cucharadita. Aquí así. De harina. Harina de trigo. Y. Revolvemos. Para que no se hagan grumos. Revolvemos así. Sin parar. Ya veis que no se hacen grumos. Porque tenéis que revolver. Y no está hirviendo mucho. Está despacito. ¿Eh? Y seguimos revolviendo un poquito. Que se vayan haciendo los champiñones. Al ajillo. En salsa. Bueno. Yo le puse el nombre. Este. Podéis ponerle el nombre que queráis. Pero están. Muy ricos. Dejamos que se sigan haciendo ahí. Un poquito. Llevarán cinco minutos. ¿Eh? Esto en otros cinco. Ya están. Voy a dejarlos ahí. Que se vayan cociendo. Y os voy a enseñar. Pues ya está. Diez minutos. Y están. ¿Veis? Cinco minutos. Antes de echarle. Cinco minutos. Cuete. Y después. Una vez que estén. Sofritos. Con el. Ajo y el perejil. Echamos. El vino blanco. O la cerveza. Lo le eche. Medio vasito. Que serán unas. Media lata de cerveza. O vino blanco. Y ya está. En diez minutos. Tenemos. Los champiñones. Al ajillo. De salsa. Los voy a emplatar. Y os voy a enseñar. Cómo van quedando. Bueno. Pues nada. Ya están. Voy a emplatar. Un plato. Y. Y. Y ahora os enseño. Cómo quedan. De acuerdo. Ya están emplatados. Bueno. Pues ya están. ¿Veis? Champiñones. Al ajillo. En salsa. Eh. Voy a hacer la foto. Para ponerla. Para ponerla. Para que la veáis bien. Vamos a ver. Eh. Ya veis. Mirad que buena pinta tiene. Esto es para dos personas. O para uno. Si come. Si come mucho. Bueno. Pues nada. Como siempre. Muchísimas gracias. Por vuestra atención. Espero que hagáis esta receta. Y nos veremos. En breve. Yo siempre que pueda. Voy a haceros una receta. Y si queréis alguna. Pues. Algún especial. Me lo decís. Y os la hago. Sin problema. ¿Vale? Venga. Buen provecho. Y muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!